hola buenas hola buenos días y estamos con juliana como estamos juli como estas súper excelente bienvenido con la energía muy bien vamos a disfrutar de ese hablo con quindío aventurero yo soy alejandro salas a cámaras 2 estamos listos juliana a disfrutarlo perfecto no 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 ¿Vamos? Ahí se ve, ahí. ¡Así es para ahí! ¡Ah! Ya había el aeropuerto. ¿Sabes que ya estaba bajando los álbumes? ¿Se asignaron? Yo soy profesora de salud profesional. Definiere del trabajo y trabajar! No son la falta de des Phantom F сейчас. Ahí está por ahí del trabajo. es acá y en presión controlamos el balance, el equilibrio y la velocidad lo más importante para nosotros va a ser siempre la velocidad la velocidad la localidad salve el ala nos fascina que estén allá en el terreno porque se comen los los bichitos que me mataron si, hartísimo vamos a circular a la derecha mirar la derecha mirar la derecha mirar la derecha mirar la derecha el ajo la derecha mirar la derecha y la derecha por la derecha que se necesitan no reprimos la derecha no reprimos la derecha sin embargo la queremos tener tener la derecha y hay mucho adelante hay en buenas condiciones y qué y que el terreno ¡Uy! ¿Qué tal los dos de vuelo? ¡Para mí no lo sé! ¡Las bendiciones de Dios!